Hola a todos, estoy regresando de la escuela, estoy yendo a casa. Hoy tuve clase, aunque es sábado, porque vinieron algunos estudiantes de secundaria a ver la preparatoria de la zona. Como hice yo el año pasado, no sé si se acuerdan que les comentaba que había visitado algunas escuelas. Pues hoy vinieron los de secundaria a ver las clases de así. Y pues me recordé viéndolos un poco así, como cuando era yo de chiquito y así. Bueno, chiquito, el año pasado viéndolas preparatorias y así. Y pues me trajo muchos recuerdos y pensando, ah sí, así las personas que estuve viendo yo estaban haciendo lo mismo que... Y si vieron ellos hoy, ¿no? Buenos días. Y aquí haciéndoles un video que va a ser un poco un vlog detrás de cámaras. Hacía mucho que no se acabó así casualmente. Lo que pasa es que nos invitó a caminar. Desde la semana pasada nos pusimos de acuerdo. Porque es sano, ¿no? Salir a caminar en las mañanas y así. No lo hacemos nosotros. Por flojos. Pero el no nos lo hace prácticamente todos los días. Y ya tiene hasta sus rutas así especiales y secretos. Pero dice que hay un parque, una zona donde se puede patinar y jugar bien y todo. Entonces, bueno, vamos agarrando un buen... ¿Cómo se dice? Un buen hábito. Un buen hábito, sí. Y pues que se diviertan y que nos pegue el sol. La verdad es que no se antoja tanto salir en verano porque hace muchísimo calor. Pero ahora y en primavera, o sea, ahora otoño y en primavera son los mejores momentos para... Cuando es fresco. Ah, ¿verdad? Cuando es fresco. Porque luego empiezas a hacer más frío y tampoco se antoja, ¿verdad? Es la mejor temperatura ahora. Sí. Alrededor de los 20 grados. Es bajo así. Exacto. Y está el solecito si te da vitamina D. Bueno, el sol no te da vitamina D, pero te ayuda a tu cuerpo a estimular producción de vitamina D. Y no te quemas feo, ni sientes el cansancio, ni estás sudando. De hecho, yo siempre traigo un poco de calor. El novio me dijo así como que ponte tu traje de esquimal y todo, ¿no? Porque si los osos polares. Pero yo no creo, nada más me puse manga larga, pero... Y yo con gorrito. No, no, te lleva suéter abajo de la chamarra y todo. No, yo, es que ya por la preparatoria está medio raro mi sistema. Es que en el salón está el clima, en el verano está el clima, está tan fuerte. Entonces teníamos, yo tenía mi camisa de botones, un suéter y mi saco y mi otra cosa arriba. Pero es que no es frío, le entorno. Y no, pero es que el salón incluso estaba como en 15 grados o así. Ay, qué rico. No, pero con el clima y el viento directo, o sea, estará como 10 grados pegando directo. Entonces hacía mucho frío, salíamos y hacía mucho calor. Así soy feliz. Y ahora en esta época, como está el calentador al máximo, hace un calor. Entonces todos estamos así como con la camisa de botones solamente, pero afuera está como 10 grados. Entonces está así. Yo no sé si les he contado, pero cuando vivimos en Italia, tenemos unas amistades que vivían en Cornaredo, cerca de Milán. Y tenían la calefacción centralizada y era el que la manejaba. Entonces ellos no podían cambiar la calefacción. Entonces afuera, en el invierno, en Cornaredo, estábamos a menos 12 grados. Y adentro de su departamento estábamos a 33 grados. Teníamos que abrir las ventanas y todo. Y parecía que estábamos en una fiesta de playa porque teníamos todos un calor. Pero luego, si abres, es tanto el contraste que te enfermas, ¿no? A ver, a ver, ¿quiénes son estos? ¿Ustedes quiénes son? Yo es princesa. Ajá, con su... Yo soy el ayudante de mí y vampiro. Vampiro también. Sí, ¿verdad? Porque aquí tiene su sombrerito. Estábamos riéndonos porque es que lo estaba sacando y ahora en las fotos. Y le queda un poquito grande, entonces se le cae. Justo cuando ya estaba todo bien, se le caía el sombrero, ¿verdad? ¿Y todo así? Sí, ahí está, mira. Se le resbalaba. ¿Y yo? Ajá. Yo tengo araña. Sí, una telaraña, ¿verdad? Y la arañita ahí. Acá también tienes otra, ¿verdad? Ajá. La telaraña y la arañita. Y aquí un diamante, ¿verdad? Y le pusimos aquí un polvito blanco. ¿Y también? Y le pusimos sangre en la boca. Bueno, no es sangre. Sí, un poquito, ¿verdad? También. Y es que van a ir a su clase de inglés, ¿verdad? Y van a pedir Halloween allá, ¿verdad? Y después vamos a hacer una fiesta, ¿verdad? Todos con los nonos también. Ajá. Vamos a hacer, vamos a comer pizza y algunos dulces, ¿verdad? Ajá. Bueno, o más bien vamos a comer dulces y quizás pizza. ¿Al contrario? Más dulces que pizza, ¿no? Y también le sacamos foto. Muchas fotos, ¿verdad? Estas sí las vamos a poner un ratito allá en Community o en Instagram. Ya. Bueno, ya en un ratito se van a la clase, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues ya en un ratito hacemos la fiesta de Halloween, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Pues viendo, como dice, porque me acordaba de que el año pasado veía las clases de así, y como estudiante de secundaria, veía las clases que se veían muy difíciles, complicadas, pero que algunos estudiantes no se veían con mucho interés de tomar las clases así, pero aunque yo la sentía divertida la clase, ¿no? Y ya estando como preparatoria así, pues totalmente, pues está en lo correcto, ¿no? Están divertidas mis clases. Y por eso mismo yo también traté de tomar las clases hoy, para que los de secundaria pudieran, pues, ver de que es divertido, ¿no? Y que no hay ningún temor al aprender, que es divertido, que los maestros son agradables, las clases son divertidas, que es buena escuela, ¿no? Entonces, hoy estuve divirtiéndome mucho. Y bueno, era todo eso por hoy, entonces les quería contar este mini recuerdo que me trajo el día de hoy. Se quedó atrás el coche y aparte, bueno, le voy a bajar un poco el volumen, vengo hablando aquí bien entrado y los viejitos se nos quedan viendo. ¿Qué bichos raros aquí en esta zona? Como si hubieran visto un tanuki. Ya ni modo. Esta es una zona muy tranquilita, muy de pueblo. Entonces no es normal. Dejen ver youtubers, no vamos a ver ni ver cámaras ni ver extranjeros, así somos como. ¿Vieron eso de los clínicos? Porque no las cámaras y luego los viejitos tienen así las cámaras de... Pero de fotos. De 20 kilómetros sus lentes, así. ¿Quién sabe cómo lo van a hacer los europeos con lo que hay ahorita de bronca con Rusia, ¿no? Por la cuestión de la canta acción. Porque todos esos países que son fríos tienen esa mala costumbre que en el invierno le ponen todo. A todo. Desde Canadá yo lo recuerdo que igual le ponen... Y luego más de lo que se necesita porque yo en Italia estudiaba y en el salón teníamos que abrir la ventana porque hacía tanto calor, tanto calor. A ese punto está nuestro salón ahora también. Y bueno, en esta ocasión fuimos de excursión a Tokio a ver una universidad allá en Tokio y obviamente pasear también en la zona, visitar lugares así. En mi caso fui a Kijávara a ver cosas de anime y así. Y bueno, vamos a seguir viéndolo. Vamos caminando. Nos está platicando un cuervo, ¿verdad? Sí, ya, ¿qué dice? Dice de que aquí es mi casa. Sí, no está diciendo buenos días. No, porque ya son diez. Ah, bueno, entonces buenas, buenas medias mañanas quizás. Sí, sí, ¿no? ¿Cómo vas, mis? Ya. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás cansadita ya? No, ¿verdad? No, no. Vamos para acá porque... Ah, miren, aquí ya estuvieron recogiendo arroz, entonces ya hicieron sus monticulitos, les enseño. Ahí está. No es nada comparado como en otros lugares donde hacen así figuras, ¿no? De... 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 Esta... Del arroz cuando lo recogen. Hay otros lugares donde sí los hacen muy muy espectacular. ¿Los han visto? Sí. De hecho muchos son por ahí a Pornígata. Ay, se me pegó esto. Lo rompiste. Este, ¿sabes? ¿Qué es? Si lo rompes, está bonito. ¿Cómo que lo rompes? Ah, espera. ¿Ese se pegan? Son como... Se llaman Kutukimashi. Ah, sí. ¿Y juegan con esos en la escuela? No. ¿No? No. Pero una vez estamos jugando... Estamos jugando... A poner... Ah, sí. Está bien. Mira, mira. Ahora no se ve... Ahí estaría el Fuji. Fuji-san. Monte Fuji. No. Sí. Está tapado por las nubes. Pero... A ver si despejan un ratito y se los enseñamos. Estamos muy cerca del Fuji. ¿Qué es eso? A ver. Espérate. Acá se se ve. Es Luli. Bueno, Luli viene acá. Espera. Espera, porque voy a grabar el video. Espera. Ya, ya, ya. Ya, ya. Se pone aquí. A ver. No, mi, mi, mi. A ver, va, va, va. A ver, a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién está? Ah, y acá. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? A ver. La pretesa. Ajá. ¿Y? Y la araña. ¿Y la araña? Ok. ¿Y tú? Muchas, muchas, ¿verdad? Tienes ahí en las manitas. Aquí no, pero. ¿Y acá? Y acá es araña. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Tel araña? ¿Tel araña? Eso. Y aquí también. En las manitas, ¿verdad? No sé qué. Está bien. ¿Yú? ¿Qué de qué es? Yo soy el Drácula. ¡Oh! Sí, el ayudante de mí. Ah, sí. ¿Es el mayordomo o algo así? Sí. ¿Y Ron? A ver, a ver, a ver. Toda esta caricatura. De hecho, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardaste en maquillarte? Una hora. Un poco menos de una hora. ¿Sí? Hola. Wow, se ve muy bien, ¿eh? Es de aquí, Ron, se va a ir a Shinjuku. ¿A dónde es? ¿Qué hacen el parade? A su pollo. Eso sí fue ayer. Ah, sí fue ayer, ¿verdad? Ya. Bueno, ya llegaste tarde. ¿Qué es? ¿Un arlequín? Un arlequín, un payaso. Está muy bien. Si hay alguien que odia payaso, ya me voy a olvidar a mí también. Sí, de hecho. Bueno, si están viendo esto, pues ya. Ey. Ni modos. Este payaso hablando no da tanto miedo. Bueno, pues ya recibieron sus dulces, ¿verdad? Ya fueron a pedir Halloween. Y pues ya, acabó el Halloween. Ya, váyanse. Bueno, y esta es la universidad por adentro. Específicamente, esta es la biblioteca antigua. Tenía, era muy a la europea, ¿no? La forma del edificio, las escaleras, todo esto. Por adentro es un museo antiguo, donde están las cosas de Fukuzawa Yukichi, que fue el que hizo esta universidad. Originalmente era un como escuelita en la época de Edo. Ya estuvimos caminando. Mi ya está lista para la foto. A ver, ahora le saco una foto. A ver, ahí va la foto. Ven hacia acá. Agarró también. A ver, no se me vaya a caer el este. Ahí va la foto, ¿eh? Te da mucho el sol en la cara. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Sí? No. El sol está un poquito fuerte, ¿verdad? Todavía no. Mira, algo viene flotando allá, ¿qué es? Es una hoja. Quiero meterme. Aquí viene. Yo pensé que era un patito, pero es una hoja, mira. Ah, patito. Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Es como un barquito. Ah, viene ahora. ¿No te vayas a caer, mi? No está profundo, pero si te mojas. No, no, no. ¿Por qué tantas cosas? Sí. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Y bueno, como pueden ver, están todas estas cosas que son de la época. Esta es una carriola de la época. También estaban, por ejemplo, colaboraciones estas de una anime, donde sale Fukudao Yokichi anime con un anime. Estos son unos libros muy antiguos, importantes, que es sobre todo los estudios en ese momento, lo más avanzado. Y estos son los salones por adentro. Era muy, muy grande la escuela, por lo que nos perdíamos. Y también, tomamos un cafecito. Sí, ok. Y miren, aquí el niño más chiquito, digo, más grandote. Aquí es por turnos, porque ¿qué es? Está roto, ¿no? Mía está allá en la resbaladilla. ¿Estás esperando el turno? A ver, Rob. Lo que pasa es que yo quiero raspar la suela de mis pies. Sí, pues ya, frenate. La suela de tus pies o de tus tenis? Párame un poco más. No, ahí, deténlo. Y ahora le toca a Yu. Después de nuestra visita a la universidad, fuimos a ver un musical en otra zona de Tokio. Fuimos a ver en este caso a Aladín. Estuvo realmente muy, muy padre. Pues obviamente no pude grabar la obra, pero esto es como se veía por adentro. Era todo el sonido, pues se vibraba en todo lugar y así, y las accionaron padrísimas como se movían los edificios. No se rompe el columpio. Es que solo hay un columpio. El otro, no sé, quizás está roto. Es que está chiquito el columpio, ¿eh? Está muy chiquito. Normalmente sí están más anchos y caben los dos, pero ese está más chiquito. Y bueno, un poco tarde, ya noche, estuvimos todavía viendo la ciudad de noche, los edificios brillando, sacándonos fotos preciosas. Y bueno, ya creo que es hora de regresar a casa, ¿no? Entonces vamos a la estación a regresar a nuestras casitas queridas. ¡Suscríbete al canal!